Para encontrar el amor hay que salir a buscar Para cambiar hay que saber cambiar Salirse del barbe, toma la carretera Mira las piedras, cosas pasajeras Tanto trabajo, no me relajo El intelecto me está matando Mira que yo voy a donde va la situación Que siempre hay motivo de celebración Ponme a gozar, persigueme Para empezar, invítame Pregúntame cómo me llamo No tengo identidad Puedo hacer lo que te guste más En la pista soy tu fiera Con la pierna en tu cadera Suelo aplicarme en esa concentración De caprichosa en el patio de tu casa En la disco, en la playa Tomo una foto pa' ti Vaya donde yo vaya Vaya donde yo vaya Vaya donde yo vaya ¡Yé! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! ¡ 나도 les hay! Gracias.